Siro, entre tú y yo, y ahora que no nos escucha nadie, tú sabes, Siro, que el Madrid sí que habla. Bueno, habla a través de… Y hasta aquí voy a leer. A través de… Hasta aquí voy a leer. No, digo, a través de Real Madrid Televisión y del programa de Pedrerol. Ayer estuvo Siro dando estopa porque entró este… que me hizo mucha gracia. Entró Toni Freixa en el partidazo y la primera que le tirase, Siro, es a saco, ¿eh? O sea, la primera que le metes es un fiaj. Bueno, pero porque es que lo que tampoco te pueden llamar cuando estás escuchando a alguien es gilipollas. O sea, entonces, claro, está Toni Freixa, es indignado porque el Barcelona no sale en defensa y que se ha puesto en duda la honorabilidad y los resultados del Barcelona. Oiga, los que han puesto en duda la honorabilidad de los resultados del Barça son los presidentes y las directivas que han estado. Y claro, es que parece que Toni Freixa no estaba. O sea, es que no olvidemos que Toni Freixa, además de ser parte de la Junta Directiva, era el portavoz. O sea, con lo cual el portavoz seguramente tiene más información. Si yo no voy a poner en duda la palabra de Toni Freixa, pero primero, a mí me extraña que en un club como el Barcelona, en el que habla hasta el que recoge las camisetas, o sea, solo lo supiera el presidente, que Enrique Negreira estaba contratado. O sea, entre otras cosas, porque Enrique Negreira aparecía por el palco y tal, no sé, a lo mejor hasta como mínimo por curiosidad, alguno tendría que haber preguntado qué coño pintaba Ginegreira todos los partidos. O sea, digo yo, no lo sé. Y claro, creo que tampoco le falté al respeto, Neno, a Freixa. No, 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 no lo decía, por favor. No, no fue el falta de respeto, no, no. Digamos que le hice la pregunta que mucha gente desde fuera estaba pensando. Independientemente de que seas del Madrid o de... No lo decía en tono de que haya sido irrespetuoso ni nada. Era en cuestión de que estaba viendo lo que iba diciendo y tal, y de repente entró Ciro y ¡pam! La primera que fue ahí. A mí hay una cosa, de verdad, de este tema, que más allá de lo que se acabe demostrando o se llegue a demostrar, que me toca mucho la moral. Es que hay gente del Barcelona e incluso dentro del club que se hacen como los ofendidos. Dices, pero a ver... Los ofendidos y las víctimas, que es lo peor. Claro, dice, pero ¿cómo te vas a dar el sentido? Es que yo lo llevo diciendo desde el primer día. Si realmente es como dicen que este señor se ofrece al Barcelona, como ha publicado el mundo que volvió a hacerlo en 2020 sin obtener respuesta, coño, es que lo tendrían que haber denunciado en el primer momento. Oiga, es que este señor me está vendiendo su influencia o su supuesta influencia en el CTA para no sé qué, échenlo a la puta calle. O sea, no te hagas el ofendido. Es que tú has llegado a un acuerdo con este señor. Ya, pero lo que se vende ahora, y el primero que lo vendió desde el principio es Laporta, es que los ofendidos son el Barça. Ahora has buscado ya un nuevo culpable de todo esto. O sea, primero fueron... Es de la Liga y de Tebas. No, no, primero fueron los medios de comunicación, ¿no? De sacar esto, o sea, el primer culpable fue la cadena SER en Cataluña, de sacar esto en un momento en el que el Barcelona está en tan buena situación y tal. Y ahora ya, pues supongo que porque la afición del Barça no ha tragado, porque dices, hombre, escúchame, la cadena SER en Cataluña, pues todos escuchamos el programa, todos sabemos lo que dicen, todos sabemos si son del Barça o si son del español, y eso no cuela. Y ahora el enemigo es Tebas. He hablado ahora esta mañana con Adrián Sol de Vila, hablé con él también a los dos días de salir a la noticia, y me lo decía, dices que tanto Sike, como Jordi Martí, como yo, que hemos sido los que hemos sacado la noticia, somos socios del Barça. Claro. No es que seamos del Barça, es que somos socios del Barça. Pero claro, es que tu obligación como periodista, si te llega una información así, es publicarla. ¿Qué vas a hacer? No, y además yo en este caso creo que cuando ya se mete la fiscalía en todo esto y empieza... Bueno, y encima es que hay documentos que acreditan los pagos y demás. A ver, aquí huele raro. Hombre, no sé si para la dimisión de Laporta, que si no siempre nos dice lo de la dimisión de Laporta, pero... Es que lo tienen que echar. Si no dimite, lo tienen que echar. O sea, es que este señor ha estado pagando al vicepresidente. Y no solo lo ha estado pagando, sino que incluso... Pero me da igual que lo hubiera subido los emolumentos o no lo hubiera subido los emolumentos. Es igual. O sea, simplemente le ha pagado. Y lo dijo muy claro Enrique Negreira en sus declaraciones. No, es para que... Bueno, ayer dijo que le conocía poco. Le preguntaron por él y dijo que le conocía poco, que no tenía mucho trato. Y después yo lo que estoy ansioso es por ver... Claro, porque esta es la siguiente película que ayer ya volví otra vez a recordarlo, que resulta que vaya casualidad, vaya casualidad que le surgiera... Iban a hacer una rueda de prensa ayer, esa famosa rueda de prensa que anunció después de esa investigación externa, que no sé quién hace esa investigación externa. O sea, si lo que tienes que hacer es una investigación interna, se llama... No hace falta ninguna... ¿Cuál es la investigación externa? ¿A quién se lo ha pedido que hagan una investigación? No, pero además, ¿cómo le van a explicar a Laporta cómo funcionaba esto si durante su primer mandato esto se estaba llevando a cabo? Claro. Porque nadie sabrá cómo funcionaba, ¿no? Pregunto. Entonces, y resulta que ayer te dice que no, que es que como le surgió lo del círculo ecuestre, que iban a hacer la rueda de prensa, pero que mala suerte, joder, es que teníamos que venir aquí y hemos preferido... Yo creo que están echando a la UNES fuera para no hacer esa rueda de prensa. Yo creo que está más claro que el agua. Y ayer, bueno, ayer también habló Rubiales que decía, bueno, iba por lo mismo, buscaba un poco los enemigos. Bueno, es que ese es otro de la misma calaña. O sea, es igual... Buscaba enemigos, pero también... Este aprovecha que el Ebro pasa por Zaragoza y como tampoco la neurona le da para más, porque no le da para mucho más, porque no sabe ni disimular. O sea, ahora dice que no, que es que aprovecha esto para meterse con Tebas también y atacar a la Liga y atacar a no sé qué. Y dices, pero joder, no seáis tan burdos, hombre, o sea, no desviemos el tiro, no aproveches cualquier situación para darle, para dar hostias unos a otros. O sea, ¿a qué viene lo de ayer de Rubiales? Decía, no, es que Tebas, es que... Como esto está en una situación... Es que además utiliza un argumento alucinante que dice, no, es que como la Liga no está pasando por el mejor momento, pues han utilizado, utilizan el tema del Barça para tapar después la poca venta que está teniendo la Liga. Es que no digas estupideces, joder, o sea, es que de verdad... Bueno, porque se trata de buscar un enemigo externo a quien echarle las culpas. Pero yo lo decía también esta mañana antes de hablar con Adrià, si realmente, como dijo Laporta ayer, todo esto se orquesta porque el Barça no firma CVC, estamos a punto de conocer un escándalo en el Atlético y un escándalo en el Real Madrid, porque tampoco firmaron. Claro. No, claro, claro. Pregunto, o si no habría salido ya. Pero bueno, al final es eso, es buscar a alguien a quien echarle la culpa, aunque no... Es que Siro, que además ha sido jefe de comunicación del Deportivo de La Coruña, sabe que esto es más viejo que el hilo negro y es apretar filas, buscar a alguien a quien echarle la culpa y mientras tanto me hago un poco el longi. Porque es que aquí veremos dónde llega la investigación si es que el juez admite a trámite la querella, que se supone que sí viniendo del fiscal. Veremos hasta dónde llega la investigación. Pero lo que ya está demostrado es lo suficientemente grave como para no poner paños calientes o como para que no nos quieran tomar el pelo. A mí no me lo van a tomar, evidentemente, porque tengo el pelo color carne ya desde hace muchos años. Pero, coño, por favor, un poco de seriedad. Un poco de seriedad. Y que si la Superliga, o sea, haciendo ahí un cóctel de temas que dices, hostia, no me fastidies. De verdad. Pero tremendo, tremendo que la que le está cayendo con todo esto a Tebas, ¿eh? Lo de Tebas dentro de esto es todo como con Tebas. Si Tebas merece todas las hostias del mundo, o sea, yo no voy a ser el defensor de Tebas. Yo siempre he dicho lo mismo, que la diferencia entre Tebas y Rubiales es que uno es inteligente y el otro no. O sea, es la diferencia, importante diferencia. O sea, importante diferencia. O sea, que para mí ese es el kit de la cuestión. Pero es que aquí la liga no pinta nada. Se pongan como se pongan, la liga no pinta nada. Sí, sí, porque a veces es un tema de árbitros que depende de la federación. Claro. O sea, aquí los que tienen la mierda en casa es la federación española no por lo que hayan hecho ellos los que están ahora, sino por los que estuvieron antes y el Barça. O sea, todo lo demás es poner el ventilador en marcha para ver cuánta más mierda se expanda, pues, más tenemos a repartir. Pero esa es la realidad. Entonces, por eso no acabo de entender, bueno, sí lo entiendo, sí lo entiendo lo de Rubiales y lo de Joan Laporta. O sea, bueno, lo de ayer la entrevista, no, es que no, no, es que puedo asegurar que el Barça no ha pagado a nadie, que el Barça no ha comprado árbitros. Sí, yo no digo que lo hayan hecho, pero que cuando tú le pagas al vicepresidente de la federación, le estás pagando a un miembro del estamento arbitral. Sea árbitro o sea auxiliar o sea lo que quieras, le estás pagando y estás comprando a un miembro del estamento arbitral. ¿Para qué? Bueno, que además ese dinero se utilizó para otras cosas. Eso es lo que todavía no sabemos ni supongo que sabremos. Si me decía Adrià, me decía así de consenero a Adrià, precisamente eso, que lo complicado de todo esto, hola chule, ¿cómo estás? Va a ser llegar más allá, ¿no? Porque ahora citarán como testigos si se admite la querella, trámite, siempre con todos los sí por delante para que quede claro. Citarán como testigos probablemente a todos los presidentes del Barcelona bajo el mandato de los cuales estuvo realizando estos pagos para intentar esclarecer alguna cosa y luego se intentará seguir el rastro del dinero. Pero claro, como el dinero se sacaba de un cajero y a partir de ahí el cash nadie más sabe dónde iba, pues va a ser difícil seguir el rastro de dónde iba ese dinero. Porque claro, según la agencia tributaria, me lo contaba Adrià, Enrique Negreira no ha aumentado su patrimonio como consecuencia. se gastaba 500.000 euros al año, claro, tenemos que ser crédulos y pensar que se gastaba 500.000 euros al año en, no sé, en fiestas, en viajes tampoco, porque eso también quedaría reflejado si hiciera viajes. No lo sé, pero es lo que digo yo siempre, que podemos sospechar, pero claro, hasta que no esté probado, pues... Pero como todo esto siga adelante, es que ya no es lo que nosotros hablemos aquí en Twitch o lo que se habla en los medios, es que yo creo que los que tendrán un papel fundamental aquí serán los clubes de fútbol, o sea, los clubes de fútbol que ya se posicionaron en su mayoría, a excepción, Siro, tu querido Real Madrid, digo yo que tendrán algo que decir, porque claro, yo el Madrid hasta qué punto no se va a posicionar. Pregunto, porque claro, si esto va para adelante, va para adelante, va para adelante, llega... El Madrid ya se ha posicionado, que el Madrid ya se ha posicionado, el Madrid ha dicho fiscalía. Está la fiscalía investigando, ya digo. Ya está, ya se ha posicionado, con lo cual no va a haber... Pero está claro, está claro que el Madrid no va a ir mucho más allá, porque el Madrid tiene entre ceja y ceja un proyecto que está por encima de todo esto, o eso deben entender en las oficinas del Madrid. Imagino que es lo de la Superliga y ya tiene pocos socios. Si se lía a darle palos a uno de ellos y se baja también del proyecto, pues deben pensar que es... De todos modos, también digo una cosa, igual que digo una cosa, digo otra. no le hace ningún bien al Madrid todo lo que ha pasado en estos últimos meses, porque claro, resulta que los dos socios que se mantienen ahí, o que se mantienen a tu lado, uno, en Italia, la Juventus, tiene un lío parecido o peor que el Barça, o peor que el Barça y el Barça está como está, o sea, con lo cual, dices, joder, vaya mala suerte. O sea, que los compañeros de viaje, el que tengo a la derecha y el que tengo a la izquierda, joder, es como cuando Jesucristo lo crucificaron, el que tenía a la derecha era un ladrón y en el otro, otro ladrón. Y no estoy diciendo que ni el Barça ni la Juve sean ladrones. No, no, es un ejemplo bíblico porque ya sabéis que Siro estaba allí ese día. Claro, estaba allí. Entonces, claro, miras a la derecha y a la izquierda y dices, madre mía, con los que me he juntado, ¿no? Vaya compañeros de viaje tengo aquí, ¿no? Pero decías tú, yo creo... Pero Siro, el Madrid a nivel de los socios y a nivel del aficionado, ¿tú no crees que el aficionado del Madrid espera algo más? O sea, que quiere algo más. claro que espera algo más, pero que no va a hacer nada más pero si eso lo vengo diciendo yo desde hace un mes, que a veces los directivos de los clubes olvidan que representan a una masa social. Claro. Y claro que la afición del Madrid espera algo más. O sea, entre otras cosas, porque este mismo fin de semana, o sea, el Madrid ha vuelto a estar perjudicado en el tema arbitral. O sea, este fin de semana se ha vuelto a ver perjudicado y el Barça ha beneficiado. y cuando la afición del Madrid mayoritariamente en un partido habla de corrupción federación, pues está exponiendo el sentir de los aficionados del Madrid y ahí es donde tendría que salir. Claro que tendría que salir y no vale eso de decir, no, bueno, está la fiscalía, como dijo Butragueño. pues muy bien, pues cojonudo. Está la gente en mi canal, Siro, muy contenta contigo, porque dices que al Madrid le perjudicaron este fin de semana. Sí, sí, le perjudicaron, o sea, lo digo y lo mantengo. Mira, alguien no muy dudoso, alguien no muy dudoso, no muy dudoso, es que es TV3 el lunes pasado, por ejemplo, que sorprendentemente tiene cojones que tenga que ser TV3 el que se haga eco de esas imágenes y no otros medios de comunicación a nivel nacional, hay un penalti clarísimo sobre Benzema que no pitan. Es un penalti clarísimo sobre Benzema que no se pita. O sea, un penalti y hay un penalti de que sí, que por lo menos es analizable. O sea, es que en las dos situaciones, en las dos situaciones, tanto en el del Barça como en el del Benito Villamarín, por lo menos es analizable por el VAR. O sea, por lo menos tiene que ser analizado por el VAR. O sea, y estamos hablando... El del Madrid no lo sé porque ahora no... El del Madrid es una jugada que después continúa... ¿De Julián Carvalho? No, no, una entrada que le pegan en el tobillo es muy parecida casi a la de que sí es sobre el jugador del Valencia más clara todavía. Lo que pasa es que el balón sigue, la pelota sigue, aplica la ventaja pero dices, hombre, cuando hay un penalti no puedes aplicarle ahí de la ventaja. O sea, llega tarde el jugador del Betis dentro del área y es penalti. Sí, sí. Ese yo no lo recuerdo, pero no, no, de verdad te digo, para mí el del Barça, el del Valencia sí que lo tengo a la cabeza porque para mí es penalti. Sí, es la de Julián Carvalho dicen por aquí, dicen, era Julián Carvalho. Acabo de verla ahí. Mira las imágenes en TV3. No, no, no. No mires ni foto. Tú mira las imágenes. No, no, las estoy viendo pero no las puedo poner por motivos obvios. ¿Crees que esa jugada no es analizable por el VAR? No, a mí, así como la de que sí me parece penalti, esto no me parece penalti. A mí, eh. A mí, pero bueno. ¿No llega tarde en esa jugada y se lo lleva por delante a Benzema? Pero es lo que decimos, es que no todo contacto es penalti. Es que si no, no es... No, pero es contacto. Es como que es que lo desestabiliza y lo tira. Para mí no es... Insisto, lo de que sí es, sí me parece penalti, pero lo de William Carvalho a Benzema, tengo aquí la imagen, la estoy viendo mientras hablo con vosotros y no la pongo en el directo porque no puedo. No me parece penalti. A mí no me lo parece. ¿Tú cómo la ves? Hay interpretación, pero yo no lo tendría tan claro que no se lo entiende. Solo pregunto, pero ya... Mira, estamos tres... Pero es que estas no te creas que las suelen revisar. Pero yo pregunto, bien, pero ¿por qué no se revisa? Dices que no las suelen revisar. Es igual que la de que sí. Es que yo, a lo que voy y lo que... Con tanto hay. Te puede indignar como aficionado. Ayer tú... Perdona, ayer tuve a Joan Fábregas, que es periodista y que... Sí, Joan, Mira, con Joan, Joan sacó la imagen. Ahí anda esta. Joan sacó la imagen esa. Que para él no era penalti. Vale. Pero sacó la imagen. Vale. Joan nos explicaba el protocolo del VAR, que es que muchas veces nos olvidamos de esto. Para el árbitro no es penalti. Si el árbitro le explica la caída de Benzema en el área, el árbitro del VAR y lo que cuenta coincide con lo que pasa, no le van a llevar la contraria. Porque por el protocolo no le pueden llevar la contraria salvo que sea un error clamoroso o salvo que la explicación no coincida. Hay jugadas grises estas porque yo recuerdo Miguel Ángel también con el Betis, una de Carvajal, que es así que me parece también penalti en el Bernabéu, que no la pitan, al Betis. Una que tiene Carvajal con... ¿Tú te acuerdas de Carvajal con Fekir? Que cae encima de Fekir allí y no pita penalti tampoco. O sea, que yo creo que al final hay jugadas que, bueno, quedan ahí a la interpretación, que si sí, que si no... No sé. Ah, y lo lesionó. Bueno, no me acuerdo de eso. Yo creo que no es penalti, pero bueno, que esto ya... Pero yo insisto. Te lo pueden pitar como no te lo pueden pitar. Si lo pita no pasa nada. Claro. O sea, el tema es de que... ¿Qué es lo que piensa la afición del Madrid? Hombre, que dices... Nadie dice nada. Nadie... Nadie... Levanta la voz en el Madrid ante estas situaciones. Ante los árbitros. ¿Cómo vais a levantar la voz ante los árbitros? Siro. Siro. ¿Cómo va a levantar el Madrid la voz ante los árbitros? Es como... Callao. Entre tú y yo y ahora que no nos escucha nadie. El Madrid y el Barça no pueden levantar la voz ante los árbitros. No, no, no. No digo eso, Xenén. Entre tú y yo... O sea, que el Barça puede tener el lío que tenga. Pero... Di, di, di. Perdón. Entre tú y yo y ahora que no nos escucha nadie. Tú sabes, Siro, que el Madrid sí que habla. Bueno, habla a través de... Ya está aquí. Voy a leer. A través de... Hasta aquí voy a leer. digo, a través de... Real Madrid Televisión y del programa de Pedrerol. ¿Vale? Bien. Habla a través de ahí. Pero es que eso no es lo que pide la afición del Madrid. O sea, la afición del Madrid lo que pide es que hable en sus representantes. Pero tú... Ni Real Madrid Televisión... Tú que conoces a Florentino mucho mejor que yo porque yo no le conozco sabes que hay maneras y maneras de hablar y de exponer la postura del club sin que el club emite un comunicado. Y eso lo hace el Madrid y el Barça y el Sporting y todo lo que... Florentino, si quiere que hable con mi canal. Yo os pongo aquí la opinión. Si mete perres... Claro que... Miguel... Que os veo muy tenso, os veo muy tenso. Estamos ya... No, no, no. Yo lo que digo es que aquí... Ya, ya, ya. Que no lo hace a nivel club pero bueno, que tiene otras vías para mostrar su descontento. Bien, bien, bien. Sí, pero bueno, pero a lo que me preguntabais y lo que hablábamos es que si la afición del Madrid le gustaría o le hubiera gustado que en este tema del Barça Gate pues que dijeran algo. Que dijeran algo y ya está. Después, ¿y se puede quejar o no el Madrid? Pues hombre, a lo mejor sí. O sea, a lo mejor se puede quejar de que en dos años y medio a tu gran rival no le hayan pitado un penalti en contra. A lo mejor sí que se tiene que quejar. O sea, porque eso de que no, es que el Madrid no se puede quejar. Hombre, claro que se puede quejar entre otras cosas porque el Madrid no ha pagado al vicepresidente del comité técnico de árbitros ni a nadie del estamento arbitral. O sea, es que claro que se puede quejar. ¿Cómo no se va a quejar? Joder. O sea, o el Madrid tiene que mirar para otro lado ante este tema. Claro, es que aquí parece que hay que metemos a todos en el mismo saco. Es lo de siempre, ¿no? No, es que cómo se va a quejar el Madrid, cómo se va a jugar el Barça, cómo se va a quejar el Atlético de Madrid. Bueno, pues cómo se va a quejar el Sporting de Gijón con respecto a otros equipos. Pues claro, pues sí, se puede quejar, claro que se pueden quejar. Y sobre todo cuando se ha demostrado que hay un club que le ha pagado al vicepresidente de los árbitros. Claro que se tiene que quejar, joder, cómo no se va a quejar. O sea, si al Madrid le han acusado de ganar Copas de Europa y como era diciendo a favor, teniendo el consentimiento y comprando a los árbitros. No, pues eso no, no se ha demostrado nunca. Eso es un bla, bla, bla. O sea, lo que sí está demostrado es que hay un club en España que le ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante 20 años. Ya está. Y esa es la realidad. Y eso el Madrid no se tiene que esconder y tiene que salir para decirlo. Oiga, ¿esto qué cojones es? Vayan hasta las últimas consecuencias. Y cuando tú decías en lo de la fiscalía de que tiene que llamar a los presidentes, no, a los que también tiene que llamar, ya que no lo hace el comité técnico de árbitros que se queda en una encuesta, es a los árbitros también, ¿eh? A los árbitros que, por ejemplo, han trabajado con el hijo de Negreira. Habrá que llamarlos. Eso lo están investigando, en principio, ¿no? Bueno, no lo sé. Eso lo investiga según el comité técnico de árbitros, pero después de esas encuestas, dice que es verdad que hay árbitros que han trabajado con el hijo de Negreira, pero que no pasa nada, joder, es un profesional y que parece hasta lógico que, como había estado trabajando en la federación, que esté con ellos. Bueno, pues cuando tú le das normalidad a eso y no lo investigas, pues nada, pues tendrá que ser la fiscalía la que lo investigue. Yo lo que espero es que esa investigación que ha hecho el comité técnico de árbitros o que está haciendo el comité técnico de árbitros, más temprano que tarde se conozca los resultados. Sí, sí, claro, claro, pero ya no sé si quiere que se sepa porque cuando uno se indigna tanto y se le acusa de traidor al que lo ha filtrado y se centra casi la rueda de prensa en esa persona, pues a lo mejor y es simplemente por haber filtrado una encuesta en la que había cuatro preguntas, o sea, y se rasgan las vestiduras, claro, yo no sé si ellos están interesados en que eso, lo que, lo que se ha hecho en la encuesta salga a la luz, porque parece que lo que se trata es de tapar. Siro, pero tú crees que el Madrid, te pregunto, desde la ignorancia, bueno, desde tu neurona, sí, desde la neurona, eso, tú no crees que el Madrid puede estar también agazapado o que no sale directamente por miedo a algo que pueda haber algo. Eso es una tontería, eso es una tontería, eso es una bobada. Eso es que no hay duda por sembrarla. Claro, eso es una bobada que algunos... Esa duda la siembra el Madrid, ¿por qué no sale el Madrid? Esa duda la siembra el propio Madrid. Si el Madrid sale y está jante, oye, yo dejo de dudar. Pero el que tiene que dudar, el que salga o no salga, ¿tú crees que si hubiera, si alguien tuviera una duda, si alguien tuviera una duda, va a estar esperando a que el Madrid salga o no salga? O sea, si en el Barcelona pensaran o tuvieran pruebas de que el Madrid pudiera haber hecho algo parecido, ¿tú crees que el que no lo saquen va a depender de que el Madrid salga y dé una opinión sobre el Barça-Gate? O sea, si alguien tiene una duda sobre eso, saldría a la palestra inmediatamente. O sea, es que eso es de cajón. O sea, igual que salieron los audios de Florentino hablando de los jugadores del Madrid. O sea, es que eso no... Yo por ahí no voy. Yo creo que el Madrid no sale única y exclusivamente porque hay intereses comunes de Barça y Madrid que es la Superliga y no quiere hacer más daño. Hacer más daño y ya está. Pero como para mí el club está por encima y el escudo está por encima de cualquier cosa, creo que el Madrid independientemente de su amistad, de su relación, de la Superliga, de cualquier tontería, yo creo que el Madrid tendría que haber salido. Pero ¿por qué no lo hace? No porque tenga nada que esconder. Si tuviera algo que esconder da ahí lo mismo que salgas o no salgas. Si alguien tiene documentación y datos va a sacarlo en un momento u otro. No, no. Es que es lo que digo. Si alguien tuviera... Bueno, si yo, no puedo hablar de todo el mundo, pero si yo tuviese en mi poder algún documento que pudiese acreditar algo así de otro club, lo publicaba, pero ahora... Cierro un momento el micro que me están llamando por teléfono. Vale. Sí. Vale. No, pero cierra el micro, pero cierra el micro que no lo cerró. Sí, sí, ya lo ha cerrado. ¿Ha cerrado? Ha sido justo. Sí, soy yo. Ah, no, no. No lo ha cerrado. Ahora, ahora, que yo, Ciro... A ver, porque del Barça han salido en este caso las pruebas, pero es que yo creo que tú tiras de la manta en el fútbol español y yo creo que no te queda uno, ¿eh? Bueno, ya, pero eso es especular. O sea, eso... Ya, ya, es especular. Es chao, chao. O sea, es igual que yo... Evidentemente, que seguramente que no ha sido solo el Barça. Es que a lo mejor en otras categorías y en otras divisiones pues seguramente... Yo siempre he dicho lo mismo cuando salían los escándalos de Italia o salían los escándalos de Francia. ¿Qué pasa? ¿Que el único país que somos honrados en materia futbolística y en materia deportiva somos nosotros? Pues no. Cuando surgió el tema del ciclismo, del doping en el ciclismo, pues apareció en Francia y apareció en Italia, apareció en España y apareció en todos sitios. Y aquí en algún momento se intentó hasta tapar. Y cuando se habla de compra de partidos como ha pasado en Italia y en otros países, pues aquí yo siempre he dicho lo mismo. A ver, que aquí no somos los más honrados ni los más limpios ni los más honestos. Que como en todo, como en todos sitios, hay gente honrada, hay gente deshonesta y hay gente que deshonra la profesión. Pero eso lo digo en la profesión y en el mundo general en este caso del fútbol. O sea, es claro que puede haber, claro que puede haber más cosas. O sea, pero bueno, este es el único país que al contrario, por ejemplo, que en Italia, que habrá y existe la mafia y la camorra y no sé qué, no sé cuánto. Pero chico, al final, cuando ha habido un escándalo han tirado de la manta, y no les ha temblado la mano a la hora de sancionar. O sea, no les ha temblado se llame Juventus, se llame Milán o se llame como se llame. Aquí, se medio demostró que se han vendido partidos y los equipos perjudicados están en alguno en primera red y los que se dejaron comprar, algunos están en primera división o en segunda división. Y esa es la realidad. Esa es la realidad y se llevó un juicio y no sé qué y Tebas dijo que iban a ir hasta el fondo de la cuestión y el fondo de la cuestión es que aquí nunca ha pasado nada. Nunca ha pasado nada. Ahora, la pregunta de que si no creo que pueda haber más Barça Gates en otros clubs, seguramente, seguramente, seguramente. O sea, pero ya te digo, compra de partidos y de árbitros, eso de que dice Medina Cantalejo, no, es que nosotros somos todos honestos, somos todos limpios, somos todos... Con ese cuento a otro. O sea, como en todas las profesiones, pues hay de todo. Hay de todo. Y entre los que estaban sentados allí, seguramente alguna oveja negra también había. O sea, porque hay muchas formas de comprar, hay muchas formas de comprar y muchas veces no solo con dinero. Sí, pero a ver, yo creo en este aspecto... Habría que preguntarle a Medina Cantalejo si alguna vez en su época arbitral el Barcelona o el Madrid o el Atlético no le habían hecho regalos. Oye, a lo mejor también te están comprando voluntades. Bueno, no estamos para hablar de los regalos. No, eso es una forma de comprar. O sea, a la gente a veces también la puedes comprar con detalles. Yo es que creo que debería estar prohibido. No sé si esto... Bueno, yo creo que ahora está prohibido. Y eso lo ha hecho el Barça y lo ha hecho el Madrid también. Lo ha hecho también el Madrid y lo ha hecho el Atlético de Madrid y lo han hecho un montón de equipos. Es que si destapamos la caja de Pandora, Siro, yo lo siento mucho pero yo tengo que hablar... No, 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 no. No, si la has abierto tú la caja de Pandora la has abierto tú. Tú me preguntas. ¿Tú crees que puede haber más clubes? Pues sí. Te lo digo. Claro, haber más clubes no y a lo largo de la historia. Es que aquí en Gijón la gente no olvida. Es que aquí en Gijón se sigue hablando de lo que pasó en el Molinón. Claro. De que no se le funcionó la nariz a este ferrero y salió sangre en todo el campo. Claro, es que sí. Y se sigue hablando y se recuerda en Gijón día a día. Escúchame, y seguramente en Oviedo se recordarán a lo mejor en un partido con el Sporting de Gijón en el que el Oviedo fue claramente perjudicado y a lo mejor equipos de categorías de regionales en Asturias cuando han jugado con el Sporting de Gijón en distintas categorías se han visto perjudicados claramente por el Sporting de Gijón. Eso quiere decir que han comprado el Sporting al árbitro o no. Pues en algunos casos a lo mejor sí y en otros casos no. Si nos vamos a la anécdota está bien. Si buscamos ese partido clave está perfecto también. O sea, yo no creo... Guruceta hizo una de las mayores barbaridades que se han cometido y ese día estaba yo en el campo. No como periodista sino como aficionado. O sea, pitó un penalti metro y medio fuera del área. Bueno, ¿te acuerdas de Brito Arceo? Que también hizo una de estas. Bueno, hay una... Que ayer cuando Freixia sale y habla de arbitrajes históricos de lo de Guruceta claro, que después se calla le digo yo hombre y el arbitraje famoso de Rigo en la final de la Copa una final de Copa en el 68 Madrid-Barcelona que se llama la final de las botellas porque fue tan escandaloso el arbitraje que el público que había mayoritariamente del Madrid porque se jugaba en el Bernabéu empezó a lanzar botellas donde aquella se podía entrar como quisieras y es que Rigo después reconoció que Rigo era un árbitro mallorquín que bueno que había perjudicado con claridad al Madrid en esa final o sea que se decantó por el Barça bueno que estaba comprado pues no lo sé que el Guruceta estaba comprado pues no hay pruebas ahora si a mí me preguntas oye ¿tú crees que se han comprado árbitros en el fútbol español? sí ¿tú crees que se han seguido comprando en el paso de los años? sí claro ¿ya está? ¿tú crees que se compran los árbitros? a lo mejor no con dinero y sí con detalles también también yo lo que digo es que estaría muy bien y yo creo que no va a pasar porque por desgracia nuestro país tiene una tolerancia ante según qué historias que a mí me ponen los pelos de punta que es esto aunque hayan prescrito según qué cosas aunque no se pueda demostrar según qué cosas aunque al Barcelona no le vayan a sancionar deportivamente debería ser una oportunidad excepcional para acertar hablar rasa para llegar al fondo de la cuestión para mejorar muchas cosas para mejorar según qué tipo de controles etcétera etcétera y que el fútbol español después de esto salga reforzado y evitar en la medida de lo posible aunque como decía antes siro siempre hay un garbanzo podrido en todas las profesiones pues evitar que esto pueda volver a ocurrir que claro que durante casi 20 años un club tenga una relación comercial con el vicepresidente en ejercicio del comité técnico de árbitros eso es lo que tenemos que intentar entre todos que no vuelva a pasar y que no vuelva a ocurrir porque si no aprovechamos esta oportunidad para hacerlo será una oportunidad perdida será una oportunidad perdida y entonces va a ser muy complicado que esto o sea tirar un carretón de arena para tapar todo esto que ha pasado y sigan sigan jueguen jueguen me parecería una lástima me parecería una lástima pero sabes cuál es el problema de todo esto que por mucho que tienes de la manta que hay que tirar al final como la ley del deporte es la que es se va a quedar en agua de borrajas bueno si Ciro pero aunque tú no has sido definitivamente al Barça puedes aprovechar esto para para arreglar otro tipo de cosas para poner más controles para ser más severos para vigilar con quién entra el cuarteto arbitral al disparo de los árbitros sí pero ahí sí que yo opino que sí que es verdad que la liga ha mejorado en todo eso yo creo que la liga a lo largo de los últimos años ha ido creciendo en ese aspecto pero la liga ha mejorado en ese sentido y en otros muchos sentidos fíjate lo que explicaba ahora Ciro de la final pero aquí entramos en otro factor que es que para mí la liga es que hay un problema en España que es que la liga y la federación son prácticamente enemigos entonces claro entramos en un problemón aquí muy gordo que es que cómo puede ser que dos organismos que tienen que trabajar de la mano conjuntamente para mejorar el fútbol español sean enemigos luego la federación crea una nueva competición que es la primera red y es que ahora que igual vuelve a la segunda B porque la primera red bueno que es que era algo que habían hecho por probar claro es que ese tipo de cosas no se pueden dar nuestro fútbol CNN que ha mejorado mucho muchísimo en los últimos años sigue teniendo unas cuantas asignaturas y claro que hay que lo que pasa con la liga y con la federación si los árbitros la mala relación personal de dos o sea eso es como si Siro y yo o tú y yo CNN nos llevamos mal y porque personalmente nos llevamos mal no hacemos bien nuestro trabajo o según qué cosas de nuestro trabajo es que manda huevos que no se lleven bien yo que sé Yuki Chicañizares no se hablaban y el Valencia fue campeón de liga Yuki Chicañizares no se hablaban y es que no se podían ni ver y el Valencia defendía de puta madre pues aunque Rubiales y Tebas no se lleven bien señores pónganse de acuerdo por ejemplo en este caso para llegar al fondo de la cuestión y dejen de tirarse botellazos a la cabeza claro pero a lo que voy en este tema los árbitros van por el lado de la federación y el presidente de la federación y el presidente de la liga no se hablan claro entonces cómo vas a mejorar cómo vas a atender puentes cómo cómo vas a crecer Si en eso estamos de acuerdo si el problema es que mira yo pongo la comparativa con el baloncesto está Antonio Martín que ha sido jugador profesional y Jorge Garbajosa Antonio Martín como presidente de la ACB y Jorge Garbajosa como presidente de la federación española de baloncesto desde que los dos van de la mano eso está funcionando el baloncesto español está mejorando día a día está creciendo día a día cuando estaban enfrentados Pepe Saez y Eduardo Portela y los federativos de ese momento o sea el baloncesto había hecho una regresión había hecho una regresión no a nivel de figuras porque bueno porque afortunadamente en los clubes se había trabajado muy bien y apareció la generación de oro de Lisboa pero sí a nivel de la competición de la importancia de la competición del nivel de la competición todo eso había empeorado el problema cuál es que estos contrariamente a lo que nos quieren vender de que han llegado por el bien del fútbol y para mejorar el fútbol y lo que realmente han llegado es para beneficiarse ellos y van a esas guerras por temas personales no porque piensen en el fútbol o sea a ver quién tiene la mirada más larga ese es el gran problema tanto de Rubiales como de Tebas con distintos estilos con distintos estilos es decir a ver quién es más chulito aquí a ver quién es el a ver quién la tiene más grande a ver quién la tiene más grande claro es que esa es la realidad y mientras se sigan pensando así y como siguen pensando así y son su carácter es ese porque no van a cambiar pues así nos lo vamos a encontrar y ayer esto pues aprovecha que el Ebro pasa por Zaragoza a Rubiales para mandarle un meneo y insinuar que el que ha sacado esto y ponerse del lado del Barça que ve que el Barça está enfrentado a Tebas y dices bueno pues vamos a buscar un enemigo común ahora nos vamos a hacer amiguitos del Barça como no habían sido lo suficientemente amiguitos en la federación del Barça pues ahora lo vamos a hacer también y esa es la realidad y esa es la realidad y esa es la realidad y esa es la realidad